Cita con Voz Es un gusto para mí en la Cita con Voz darle la bienvenida al otro lado de la cordillera del otro lado de la cordillera a la queridísima chilena Fabiola Escobar, especialista en programación neurolingüística PNL Bienvenida Fabiola querida soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Yo muy bien y muchas gracias por la bienvenida Bueno Fabiola, tenemos la pregunta para hacerte, la hablamos en mesa de producción ¿Qué hacer a través de la PNL cuando el mundo a nuestro alrededor se derrumba? ¿Para qué nos puede ayudar la PNL digamos a sostener la bancada cuando se cae todo a nuestro alrededor? Bueno, primero indicar que la PNL es técnicas y herramientas mentales por lo tanto el uso de tu mente frente a una situación como la que tú me nombras metafóricamente se te cae el mundo es aquí donde realmente se incrementa el poder de la mente en las personas para protegerse para cuidarse para autorregularse la palabra que tú necesites cuando se derrumba todo cerca o alrededor tuyo Qué bueno esto que estás diciendo autorregularse vos sabés que nosotras intuitivamente desde el programa tratamos como de justamente dar ese mensaje de que a pesar de que pareciera que todo está perdido no todo está perdido al revés sino que volvamos a las certezas de lo que de donde nos podemos parar para poder digamos atravesar estos días ¿no? estos días estas épocas estos meses entonces me encanta lo que decís de la autorregulación fíjate María Elisa que en estrategias de inteligencia emocional uno habla mucho de la autoconciencia la autorregulación la empatía una serie de factores o habilidades que idealmente uno podría tener sin embargo en situaciones como críticas o catastróficas lo que importa es primero a uno mismo porque si tú estás bien probablemente puedes acompañar o ayudar a alguien entonces el estar bien tiene que ver mucho con esto de la metáfora que cuando el avión te dice si cae la mascarilla primero usted y después a sus hijos esa claridad María Elisa de que uno tiene que tener la autoconciencia y la autorregulación de ocupar todo lo necesario que para esa persona sea creíble si se me está cayendo el mundo y yo creo en Dios o yo creo en la naturaleza o yo creo en lo que sea que yo crea tengo que sostenerme de ahí para probarme a mí misma que puedo regularme y no perder el control o no enfermarme o no deprimirme claro ahora es más fácil decirlo que hacerlo ¿no? sí es cierto y el hacer tiene que ver con el alineamiento que tú tienes de la credibilidad en algo superior a ti o en algo que quizás pueda ser incluso nuevo es como creer en algo nuevo para mantener tu energía vital yo diría de regulada a alta y evitar que te enfermes cuando el mundo se está cayendo esa es la clave estamos escuchando atentamente en silencio pero bueno fue un poco lo que hablábamos hoy Angie al principio del programa ¿no? por eso me quedé pensando porque justo habíamos dicho como menciona a esto la posibilidad de uno de pararse ¿de qué forma? que hay que como entrenarse para estar preparados para poder pararnos frente a lo que pasa de una manera funcional ¿no? que tengamos nuestras pequeñas herramientas para poder estar de pie fíjate que si tú hablas de la sobrevivencia o del instinto de sobrevivencia frente a situaciones catastróficas o críticas ¿qué es lo primero de lo primero? es darte cuenta que en forma instintiva ni siquiera tanto se piensa para mantenerte viva con lo básico la alimentación la temperatura etcétera ¿y qué es lo que uno hace? cuando María Elisa dice es como sí se puede decir pero ¿qué es lo que uno hace? protegerse lo primero que uno hace es protegerse ¿cómo te proteges? si no hay ropa o no hay alimentación bueno empieza este espíritu de encontrar otros recursos otras formas para alimentarte o protegerte y es ahí es ahí donde yo invito a lo nuevo es descubrir que frente a una situación crítica o catastrófica tener estas herramientas de mente que es acuérdense que el cuerpo va a ser lo que la mente dice el cuerpo puede bajar la intensidad del hambre bajar la intensidad del dolor puede eliminar el miedo si tu mente está muy bien posicionada en esto que estamos conversando Fabiola bien posicionada ¿qué nos podrías decir? ¿qué es una mente bien posicionada o cómo se logra? primero identificar muy bien lo que es el miedo para esa persona todo tiene que ver acá con el miedo tú te posicionas en un lugar de la casa estratégica cuando hay un miedo a un terremoto tú te posicionas en una empresa en un lugar que te permita estar un poco más segura o protegida cuando tenemos cosas como críticas a todo nivel la posición es contigo misma de creer y confiar en ti que si puedes evitar o regular el miedo y pones foco a algo que de verdad a ti te dé credibilidad ejemplo estar con la familia estar sanos tener el dinero para lo que sea más básico no lo complementario lo básico que me permita alimentarme abrigarme y estar con la familia acuérdate que el estado es protección y probablemente de acuerdo a las mentes distintas de cada ser humano los criterios de protección pueden ser diferentes entonces también la autorregulación tiene que ver con qué es lo primero de lo primero en una situación crítica me quedé pensando Fabiola por ejemplo esto que decís vos de lo que es la protección en el fondo es como el refugio frente a la adversidad en la afuera pero no es fácil porque a veces incluso cuando uno trata de usar positivamente las palabras o de refugiarse claro o de protegerse o de ralentizar como decíamos antes hay veces que molestan el de afuera porque te dicen bueno pero vos sos una ingenua una positivista o estás desconectada a la realidad no es como estamos pasando entonces también hay que gestionar eso de afuera que genera tanta inseguridad claro que sí siempre tú estás expuesta a todo María Elisa estás expuesta a la crítica a la desvaloración y hasta la agresión y hasta la muerte o sea uno estamos todos expuestos a todo a lo bueno y a lo malo tú eliges querida a quien escuchas tú eliges lo que te hace bien y lo que te hace mal tú tienes el posicionamiento de elegir qué es lo que de verdad te aporta y lo que te quita energía si hay un familiar o un vecino que te está tratando de ingenua que estás evadiendo la realidad y que incluso te dicen que tienes alterado el juicio porque así son las críticas bueno al escuchar eso tú tienes que ocupar eso que escuchaste para definir y decidir que si eso te quita energía es porque le estás dando un poquito de credibilidad entonces la ambigüedad frente a la inseguridad claramente es posicionarse más en el otro que en ti por eso es tan importante explicar bien esto estamos siempre expuestas la PNL no sirve para nada es mejor un psiquiatra es mejor un psicólogo porque no tiene medicamentos entonces yo empiezo a decir la farmacia y los medicamentos está dentro de usted y tiene un solo nombre se llama mente cerebro entonces como hay ignorancia desconocimiento el juicio probablemente sea negativo y esto es muy común frente a situaciones críticas es muy común ahora andate al otro extremo la gente que se une en el aporte en el bienestar en el ayudarse siempre hay personas que se pueden ayudar entonces tú eliges otra vez lo que te hace bien si hay personas que no pasa por el positivismo pasa por la acción de un lenguaje que dice bueno está bien a pesar de o aún cuando estamos sufriendo tenemos una crisis horrorosa a pesar de eso estamos todos sanos y vivos claro la palabra a pesar de está buenísima es como aún cuando seguimos viviendo una situación tremenda horrible y las palabras que tú quieras elegir a pesar de esto están todos nuestros hijos bien o todavía podemos ir al colegio es como reafirmar lo que hay lo que existe pasando primero por la salud después el dinero y con mucho respeto al final el amor porque por el amor uno se vulnerabiliza y hace cosas que después se arrepiente entonces es muy importante ordenar el cerebro de decir ok aún cuando la situación es crítica dolorosa de un miedo tremendo a pesar de eso tenemos amor con nuestros maridos con nuestros hijos con nuestros padres o tenemos comida para comer buenísimo Fabiola eso lo que lo que estaba por pedir era eso justamente un ejemplo concreto de cualquier frase que diga a pesar de lo que está pasando aún cuando a pesar de claro sí aún cuando esa es la clave es un lenguaje hipnótico de desbloqueo emocional María Elisa es aún cuando lo estoy pasando mal y estoy llena de miedo digo la verdad aún cuando no le creo nada a nadie y me siento pésimo a pesar de eso estoy en mi casa y puedo mirar y puedo escuchar y puedo sentirme imagínate el nivel simple de empezar a regular tu cerebro para que no se conecte con el miedo si aquí hay que decir lo único que paraliza un ser humano y lo enferma no sé si es lo único pero lo más fuerte es el miedo entonces el aún cuando es real existe estamos viviendo esto a pesar de eso estoy trabajando y puedo ser una comunicadora a través de esta emisora hasta radio para que la gente tenga quizás un momento agradable claro espectacular vamos a poner en acción todas nuestras herramientas Fabiola y te agradecemos muchísimo por estos minutos en la columna encantada María Elisa y hay que ocupar este lenguaje para desbloquear los miedos querida tomamos nota de todo y el silencio que escucho de parte de ustedes es porque el cerebro está tan conectado a la incertidumbre que les cuesta automatizar un lenguaje de aprobación que es muy normal esto es normal porque están viviendo situaciones de mucha incertidumbre entonces también uno como tiene un oído biónico a pesar que estamos a miles de kilómetros uno percibe la energía de ustedes que genial bueno que suerte Fabiola que te podemos llamar del otro lado de la cordillera que nos traes estas palabras tan reconfortantes gracias y un abrazo y visualicen estar todos abrazados ese es un ejercicio que dura 5 o 10 segundos es visualizarse todos abrazados quienes son todos las personas cercanas las personas que conocen su propia familia imaginarse a todos en un abrazo enorme para que la energía de cada uno de ustedes aunque visiblemente o físicamente no están la mente logra cambiar el campo electromagnético y eso es lo que hace falta en tu país en el mío y en muchos de cambiar finalmente la energía vibratoria de la existencia de las personas buenísimo bueno Fabiola con esta con esta linda metáfora del abrazo y la visualización nos vamos hasta la próxima muchísimas gracias gracias a ustedes un beso adiós bueno y el silencio indica que nos quedamos pensando con esta cita con vos con la genia de Fabiola Escobar de Fabiola Escobar